Continuamos con Tesla Grad y vamos a por el último pergamino y en teoría ya nos debería dar el latino cuando lo cojamos y lo único que tenemos que hacer es volver otra vez, una vez cogido el pergamino de la biblioteca, volvemos al corriente, volvemos al gran torbellino. Nos dejamos caer, que solo creo que es un piso y bueno, pues, voilà, facilito, ¿no? Y ya con este último platino que saldrá, o sea, platino que hemos conseguido, aunque luego también para los interesados en el platino conseguiremos hasta el final, por si queréis ver cómo acaba y si lo intentamos, porque sí que el final es durillo, pero lo vamos a intentar. Pero si solo estáis buscando el platino, al coger este en teoría debería saltar. Y ahí está, país extranjero de Mesmer, pero también nos va a dar el completista platino. Como podéis ver, cogemos el platino de Tesla Grad y bueno, pues, país estera, país extranjero de Mesmer, este, país extranjero de Mesmer, simple y llanamente, como veis, trofeo broncerrado 26,4 de llegar a la parte final, este no se puede perder, pues, si queréis pasar para el final. O sea, que hasta aquí podríamos indicar que hasta este 26,4 sería lo mínimo, ¿no? La gente sería lo normal para llegar hasta el final si queréis pasar el juego, porque no son necesarios todos para llegar hasta el final, creo que son unos 15, me parece, ahora lo veremos. Y, pues, hasta aquí sería lo más común, ¿no? De aquí para abajo sería lo que debería ser lo más común y de este para arriba quizás sea lo que hay que calentarse un poquito más la cabeza, ¿no? Y el completista también. Ahora lo veremos, porque, bueno, nosotros vamos a dejar hasta aquí, hasta país extranjero de Mesmer, el vídeo de su trofeo. Y ahora continuamos con el del platino, que será otro vídeo diferente y ya, pues, como hemos llegado hasta el platino, en él, en el vídeo del platino, se incluirá el camino hacia el final del juego también para intentar pasarlo, ¿vale? Nos vemos enseguidita o nos vemos en el vídeo del platino. Hasta otra, o hasta ahora.